Bueno, muy buenas tardes para todos, es un enorme placer para Juanpa y para mí estar esta tarde con todos ustedes agradecerle muchísimo a Edson por esta iniciativa tan interesante, tan especial que se inicia con este festival y a todos ustedes por hacer parte de él, por estar aquí, por apoyar el talento central mediano de todo lo que nos identifica en Colombia y en el mundo esta primera obra es un bambuco del maestro León Cardona que se titula Optimista y bueno, les cuento que la excusa para que Juanpa y yo estemos aquí hoy es justamente el festival y está conociéndonos muchísimos años y bueno, por fin podemos tocar juntos y gracias al festival de la Tigra y bueno, vamos a iniciar, a continuar, perdón, con una obra del repertorio brasilero del gran compositor Hermeto Pascual una obra que se titula Chorinho para el Eño y bueno, les cuento de Florástico y bueno, todoskun pues ya que vamos a iniciar, a comunicados de la provincia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.